¡Esto es Beluche Show TV! Inmediatamente el video donde ella estaba en el aeropuerto primero, ¿no? De Lima, Perú, parte del vuelo y también su llegada y qué fue lo que dijo. Vamos a escucharla. Acabamos de pasar la parte por la que tenía un poco. ¿Por qué? Porque es la primera vez que viajamos con permiso notarial, pero en este caso, como saben, Nicola está, obviamente, en la casa de los famosos y no nos iba a poder solucionar si es que algo hubiese estado mal redactado, si es que hubiese tenido algún error con permiso notarial. Estuvimos, creo, ¿cuánto habremos estado ahí esperando en Migraciones para que vean, lean, escriban? Yo puse a temblar porque nunca se demoran tanto, siempre es así rapidito, pero ya después, este, el chico buena onda seguió todo, se quedó con el permiso. ¡Ah, qué es lo que hago! ¡Rumbo! ¡Mártico! ¡Woohoo! Ahí es parte del vuelo, podemos ver parte del vuelo, llegando, muy emocionados, tanto Adriano como su mamá, pues, al llegar a México para poder y darle todo el apoyo necesario a Nicola Porchela, ¿no? Ella tenía ahí algo de miedo porque en Migraciones se demoraron como veinte minutos, eso suele pasar, y sobre todo con peruanos. ¡Don Giorno Tutti! Ya estamos por aquí, hemos llegado recién al hotel, un poquito cansados, pero hoy es día de eliminación, así que les vamos a dejar las siguientes historias para que puedan votar. Y seguir apoyando a mi papá, todo lo que se pueda. Por supuesto, hoy día hay día de eliminación, así que hoy no se va, por favor, ayúdenles con las votaciones para poder ayudarlo a que llegue a la final este domingo, ¿no? Sí. Sí, gracias a todos. Tal cual dijo, hoy Nicola Porchela no se va, ya que tiene todo el cariño del público, todo el cariño de las Nicolitas, todo el cariño de su hijo, del amor, todo el cariño de sus amigos, también quienes están apoyándolo, ¿no? Desde un comienzo, así que peluches, también los invito a seguir apoyando, compartir por todas sus redes sociales, ¿no? Para que puedan votar por Nicola Porchela, ya lo he mencionado, descarguen por Android y por iOS, descarguen VPN de México, entren a la página La Casa de los Famosos México y puedan votar directamente por Nicola Porchela, que hoy no se va, porque el domingo lo veremos, obviamente, alzar la copa y ser el ganador de La Casa de los Famosos. Todo el apoyo desde aquí, vamos a seguir hablando, vamos a seguir trayéndoles primicias, vamos a seguir comentando también y a ver si hacemos contacto con alguien cercano a Nicola Porchela para poder escucharlo también y, obviamente, a través de mis pantallas pueda darle todo su apoyo. Gracias peluches por ver mi video, gracias también por suscribirse a mi canal, gracias por todo el apoyo que me están dando, así que peluches, yo les invito nuevamente a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches.